Entraron a robar, escucha Pituca, entraron a robar yo daba clase de tenis porque mi papá como fracasé en el tenis me mandó a clase entonces yo tiraba canasto y estaba dándole clases a un chico que tenía mucha plata gracias a Dios porque tenía cosas para dar porque si no era mi vida Pituca entonces estoy dando clases y veo que que ven con el arma y bajan a todo a mí me agarró una locura Pituca me empezaba a trepar el alambre y me bajan dice guacho bajate guacho me bajan Pituca y arma el piso eh Concheto vos que juegas al tenis puto te vas a matar yo decía que corta vida tiene medio canasto y me volé tiene medio canasto, repetí el año, me había transado una chica recién no había hecho nada Pituca, ni la chancha había hecho Pituca, tenía 6, 19, 18 años dije que cortita vida, nada, ni una botellita nada, viste, nada y llévalo, 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 llévalo y me llevan Pituca con la raqueta, con todo y el alumno y había un bufetero, ¿está bien? ¿te cuento? sí, 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 perfecto ¿me puedo parar? sí, lo tengo había un bufetero que se llamaba Mario, que Dios lo tenga la gloria Marito que era un tipo que no registraba tiempo ni espacio no registraba nada, podía estar hablando con o sea, se aparecía John Lennon y él le hablaba, no le decía pero vos no te has muerto él decía, ah, te escuché en los Beatles, no sabía entonces, chabón con la camiseta viste, por ejemplo, venía una chica de 29 años, muy linda y él, viste, le decía, Mario te miró, por supuesto el tipo tiene una confianza bárbara y decía que lo protegía el ángel no sé cuánto y que la muerte no le iba a llegar hasta de viejo y de hecho, le llegó muy grande y entran los chabones con el arma y le dicen, abajo, 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 abajo vamos, loco, abajo, abajo, abajo y dice, ¿abajo qué? momentito, mocoso de mierda no, yo tiraba en el piso así, hacía no no me van a matar por culpa de Mario pero, loco Marcos, matalo matalo, Marcos, pasale fierro Marcos, te llamás Marcos se llama mi nieto te voy a contar algo y estaba el gallego el dueño del club era un gallego que se llamaba Jaime bruto pero, bruto bruto no como, yo no soy de clasificar las colectividades pero este era bruto podía ser argentino era bruto decía, Mario, por favor se lo pido por su bizarreta al arquero de la selección de España y por la virgen de Satanudos que yo confío y eran unos rezos larguísimos los van a matar la gallego la puta madre qué robo de mierda digo, los van a matar en un momento casi les pido matenme a mí antes así no sufro estos dos hijos de puta qué momento escuchá dice ya los chorros desconcertados dice matalo, Marcos escuchame una cosa, mocoso yo te voy a decir algo yo estoy trabajando de las 7 menos 10 porque me tomé 15 días de franco en las toninas los chorros ya se hacían Marcos Matalo, boludo está cargando, loco bueno, dame la plata bueno, te voy a dar la plata un momentito baja el arma va, va va, se pone en la máquina tiqueadora dice escuchame una cosa me vas a dejar 100 mangos porque yo tengo que cerrar la caja y el gallego Mario la puta que lo parió le puedo dar la plata que yo tengo dos nietas que una no conozco y el gallego dice tengo una hija embarazada de dos meses se llama bueno, así lo chorro así ya habían bajado el arma digo ya habían bajado el arma bueno, escuchen esto Mario en la época que salen los celulares nuevos estaban los inalámbricos el chabón tenía como la cosa que se daba a nivel y como él era canchero iba a pasar el rodillo a la cancha de tenis el chabón tenía el inalámbrico acá ¿sí? el inalámbrico acá el inalámbrico acá ¿está? acá tenía un bulto entonces en un momento le dice porque vos tenés el arma pero no sabés quién soy yo y hace así ¡no! digo ¡no va a lo pasar! ¡estás loco! ¿cómo cuento esto? dice Marcos tiene un arma ¡vatalo! ¡uy! pegó y empiezan a recular porque claro se tiene tanta confianza decís es el Charles Bronson boludo ¿quién es? es el X-Men y aparte en camiseta era Johnny Tolengo entonces dice ¿qué tenés? ¿qué tenés? ¡apá! dime ¿qué tengo? y les hacía ¡ole! yo ya estaba yo ya estaba ¡más tenés! y hace Mario ¡epá! ¡le hacía un mejor! ¡le hacía una joda! ¡el inalámbrico! los chorros estaban así ya Marco esto es una joda loco vámonos con la guita te están tomando el peli hijo de puta dice no no les estoy tomando el peli dice ¿sabés lo que pasa? se sienta Mario ¡se sienta! ¡se sirve un cognac! no no te creo no te estoy exagerando dice ¿sabés lo que pasa chicos? chorros eran los de antes no no te crees yo ya tiré del piso ya te lo... ¿quieren algo? le dicen chorros eran los de antes chicos antes te robaban con más categoría vos viniste me amenazaste puteaste primero a mi vieja ¿sabés lo que era mi vieja? mi vieja la duraba 27 horas ya el chavo con el arma acá con el arma acá le decía ¿cuánto tu vieja? 27 horas por día porque a mí se me murió un hermanito vos sabés le empezó a contar la historia chorros eran los de su lleno de la plata te juro no le dieron un beso pero se fueron así dale Marco vamos boludo la verdad si no se puede robar ¡jajajaja! ¡jajaja! 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 ¡jajaja!